¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Banda Soporte. Arrancando con todo un nuevo capítulo de Basso, aquí en Quiero Música en Mi Idioma, con un programa realmente para grabar de colección, porque estuvimos en la intimidad de The Huelles, la banda de los ex Bersuit, nos metimos ahí en la cocina, en la mismísima cocina o parrilla, podríamos decir. Exactamente, se trata nada más y nada menos que del estudio El Cielito, un estudio legendario para el rock nacional, hoy por hoy en posición de la gente de Bersuit, y puntualmente estuvimos con The Huelles conociendo un poco la intimidad de este gran estudio del rock nacional, comiendo unos choripanes y pasándola bien con la gente de The Huelles, que nos cuenta un poco cómo se viene el show del 21 de agosto en The Roxy Live, al cual invitamos a todos obviamente a participar, así que nada, una nota realmente especial y para grabar la de hoy de Banda Soporte. Como si esto fuese poco, también estuvimos con los muchachos de Chicos, la banda del Oeste se estuvo presentando en un show muy particular, porque apoyaba el 25 aniversario de FM en Tránsito, una radio comunitaria, la primera radio comunitaria del país, los chicos estuvieron ahí presentes y Banda Soporte acompañó esa movida, así que quedate para conocer la banda recomendada del día, que es la gente de Chicos. De esta manera arranca el Banda Soporte de hoy, yendo para El Cielito a conocer la intimidad de Huelles. No quiero que seamos dos. ¿Horror siempre a cargo de la parrilla de Cielito? ¿Es hoy porque es una parrilla especial, vinimos nosotros y demás? No, no se crean que es por ustedes. No, siempre estoy a cargo de la parrilla porque es algo que me apasiona como la música. He cocinado al Indio Solar y a Calle 13 y a muchos amigos, músicos, colegas aquí en esta parrilla. Más distinto Target, está bueno. No me imagino al Indio Solar y pidiendo lo mismo de Calle 13 yendo a un restaurante, por ejemplo. ¿Y los dos se fueron más bien? No, los dos se fueron contentos con el asado, carne de primera. Más no quiero que seamos dos, prefiero que seamos tres, porque cuando somos dos, yo me aburro. Más que espacio este, ¿no? Me imagino que lo deben disfrutar de hace un tiempo ya, este lugar con tanta historia también, ¿no? Disfrutar desde hace seis años ya. Desde 2003. Siete años. La verdad que disfrutarlo. Verano, también ir a hacer demos en la casa desde las, no sé, 10, 11, 12 del mediodía hasta las 3, 4 de la mañana en diferentes turnos de grabar, ¿no? Tancha del fútbol, siempre lo disfrutamos todo y obviamente los discos hechos en los estudios, ¿no? Uno tiene un poco la sensación de que acá el tiempo pasa diferente, por lo menos, no sé, nosotros llegamos a ese distinto y es como que ya es otro plan, ¿no? Me imagino que a la hora de laburar se debe sentir también. Sí, está bueno, está bueno. Bueno, también cuando venís todos los días, también cuando se torna una rutina, es como todas las rutinas, a veces vos, que estás caminando por Buenos Aires y no te detenés a mirar el obelisco porque lo ves todos los días. Y es que si venís de otro país o de otro lado que nunca lo viste o lo ves muy poco, capaz te va y sacás una foto, te pasa todo eso. Nosotros lo disfrutamos porque el espacio es realmente hermoso, pero la verdad que vivimos encerrados en una cabinita que dos por dos no salimos ni a mirar el sol, claro. Una o dos veces yo me he metido a la pilota, en siete años, una por año. Siempre me quedé en el estudio. Aparte hay aire acondicionado en el estudio, así que me quedé. Estoy anclado en la luna, más allá de bien estoy, doy un paso hacia adelante. No, tiene un ala dañón, así, cuando se calme. Cóndor, ¿cómo? Un chiste, boludo. Un chiste obvio, ¿no? Me gano la vida, sí, perdoname, boludo. No me quieras, no le gusta, no le gusta. No, no moleste. Sacalo. O si no lo sabés dónde, ahí arriba. Ahora lo ponemos ahí para que... Pero en el piso lo va a agarrar el psicopatín. No está el psicopatín, no está el perro. No, si no había que esconderlo, se lo come. Un día había uno chiquitito, un pichoncito allá, chiquitito era. Y estábamos todos, ¡ay, mirá qué lindo el pichoncito! Y se vino el perro, corriendo, hizo una maroma de tierra. ¡Oh, pluma! Por todos lados. El piso, sienta plegaria. Llegamos cuando está, Héctor, en otro punto de la cocción. Sí, está recién de un lado, ya se dio vuelta. En escasos 15 minutos estaremos comiendo. ¿15 minutos? ¿Es mucho tiempo? Sí. Bueno, te lo voy a arrebatar a 10. ¿Será que el buen asador realmente puede manejar los tiempos o lo versiaste a otro? Sí, pero podés adelantar más o menos. Los tiempos, los tiempos... No llegó la tía, hay que esperar 5. El tiempo tiene que ver con el respeto al tiempo que tiene que tener la carne. Si vos me decís, hacerme un asado en media hora, no te lo hago. Quise taparte las palabras, me hice un nudo en la boca, quise dormirme en la agonía, que me deja la palopa, pude vivir así mil años. Me imagino que está contento con esta realidad, con este tiempo de laburo ya, han pasado un montón de cosas. Un año. Va a ser, va a ser un año. ¿Para qué show de Sociedad Italiana faltan dos meses? Falta dos meses. Falta dos meses. Falta dos meses. Una banda que tiene un año, 26 shows o 27. No sé si acercan el número, pero andan por ahí. La verdad que es muy rápido todo, pero también disfrutándolo, haciendo demos que estamos haciendo, haciendo demos ahora para el nuevo disco. En la ruta nuevamente. Banda Soporte Quiero Música en Mi Idioma presentan el Mundial de Bandas 2010 Si tenés una banda y querés que tu video rote por el canal de música más visto, esta es tu oportunidad Entra a mundialdebandas.com.ar, inscribite y podrás ser parte de este certamen nacional Donde 27 bandas de todo el país nos contarán sus historias y nos mostrarán su música Las bandas semifinalistas tocarán en vivo en un programa especial de Estudio 69 Entra a mundialdebandas.com.ar y forma parte de esta oportunidad única Vas a tocar como los grandes de nuestro rock y tu video va a rotar en quiero Te lo vas a perder, Mundial de Bandas 2010 Invitan Banda Soporte y Quiero